Las instalaciones de medicina legal y ciencias forenses de Bayuparo fueron trasladados a los restos óseos de Javier Gámez Melo, quien falleció incinerado en un vehículo, luego de que fuera hallado por parte de la comunidad en el sector de la mesa, jurisdicción de la capital del Cesar. La tarde de este miércoles 9 de junio, la angustia y el temor se apoderó de la familia de la agricultor y arrocero Javier Gámez, de 50 años, quien había salido desde temprano de su residencia y durante el día no se había comunicado. No sabía nada de su paradero, pues tampoco contestaba a las llamadas telefónicas, hasta que en horas de la tarde su cuerpo fue localizado totalmente calcinado en la vía al corregimiento de Azúcar Buena, jurisdicción de Bayedupar. De acuerdo a las primeras informaciones aportadas por las autoridades, el cadáver fue hallado junto a un arma de fuego y una camioneta de plagas REX-126, al parecer de su propiedad, y en la cual habría desaparecido durante el día. La policía informó que Gámez habría dejado una carta donde manifestaba que se iba a suicidar. Funcionarios de la SIJIN indagan sobre el hecho y se trasladaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones, mientras que el cuerpo fue trasladado a medicina legal. Nosotros empezamos a buscar por varias zonas, porque regularmente las zonas de trabajo eran la zona de Vadillo y Callao, y la zona de la mesa era donde él regularmente acostumbraba a manejar bicicleta. Entonces, como esas eran las tres opciones, nos dividimos y la policía fue la que hizo el hallazgo en el lugar respectivo que antes le mencioné. Estamos pensando entre todos que desafortunadamente algunas situaciones que lo agobiaron desde varios puntos de vista económicos, familiares, laborales, le llevaron una presión, venía desde hace unos dos meses, tres, con diagnóstico de depresión en tratamiento. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.